Ferro fue el que encabezó un poco el reclamo para saber dónde estamos parados respecto de lo que va a seguir siendo el torneo, porque la incertidumbre que se generó a partir de que se termina la suspensión de los campeonatos por tiempo indeterminado, queremos saber a qué puerto se va a llegar respecto de eso, porque no sabemos si el torneo se dio por finalizado, si no va a haber descensos, cuáles van a ser los ascensos y saber también si realmente se va a respetar el reglamento y se va a jugar el hexagonal final por los dos ansiados ascensos a la categoría superior. Nosotros tenemos muy claro que la situación de la salud es lo prioritario, pero también tenemos que considerar que no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperando una definición, porque esto, el único perjudicado termina siendo el club. A nivel mundial se habla de que los clubes están reduciendo los salarios, acá es en la charla del día a día con cada uno de los jugadores a ver cómo se puede hacer. Ellos tienen un gremio que es Futbolistas Argentinos Agremiados, que es el que los respalda y nosotros tenemos que hacer ni más ni menos que cumplir el contrato con el cual firmamos. Son profesionales, cobran por lo que hacen y obviamente que se está negociando un montón de cosas. Dentro de esas ellos están teniendo charlas diarias con su gremio para ver cómo va a continuar esto, si es que se extienden los contratos, porque los contratos terminan el 30 de junio, entonces hay que ver dónde queda posicionado todo eso y si realmente se va o no jugar nuevamente este torneo o si ya queda para enero del año que viene. El gobierno hizo un aporte a los clubes que la verdad que es valedero, es importante. A todos los clubes de la provincia nos está sucediendo lo mismo, que tenemos una masa societaria que es la que ayuda a solventar cada uno de los gastos de los profesores y de los empleados o administrativos en cada club. Eso se redujo en un número importantísimo, porque no todo el mundo tiene tarjeta de débito o hace débito en cuenta corriente. Nosotros hasta hace una semana no teníamos tampoco la posibilidad de cobrar en efectivo, entonces hay mucho retraso en el tema de la cuota social y el aporte del gobierno, ya sea provincial o nacional, viene bien, porque obviamente que la estructura hay que seguir manteniendo la.